Hay desde hoy jueves, desde las 5 de la mañana, lo que se llama fase 2 para la ciudad de Punta Arenas, la capital regional, y obviamente eso tiene bastante más descongestionada física y psicológicamente a una población que estuvo muchos, muchos meses en cuarentena y que hoy ya comienza un poco a respirar. Se estima que más de 500 locales comerciales, pymes, pequeños y medianos empresarios, vuelven a abrir sus puertas con todas las medidas de seguridad y sanitarias, por supuesto, que bien conocemos a todo el mundo. Pero ya hay un desconfinamiento mucho mayor. Se mantiene, eso sí, la restricción y la cuarentena para los fines de semana. sábado y domingo y también los días feriados. Y también el toque de queda a partir de las 22 horas, las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Rolo, teniendo en cuenta que se vienen las fiestas, ¿no?, la población no podrá moverse. Bueno, la verdad es que es complicado porque Natales todavía está también en cuarentena, por lo tanto hacer viajes interregionales, salvo a porvenir, no están autorizados. Y bueno, lo que se espera es que pueda haber una suerte de mayor liberación para las fiestas de fin de año, pero eso está todo en evaluación, porque a pesar de que se levanta la cuarentena para Punta Arenas, los números de contagios siguen siendo altos. Aquí ha habido una suerte de presión social, entre otras cosas, que ha permitido de que la autoridad flexibilice su posición. Pero en términos de números, en términos de números, la situación no es tan diferente a las semanas anteriores. Claro, fue la protesta también de los gastronómicos, todo lo que vimos en esta semana. Claro, que además ayer se vio colorado, lamentablemente, con una suspendida reunión en la moneda en Santiago con el ministro del Interior, a pesar de que estaba programada, y en donde varios dirigentes viajaron de Punta Arenas y de Puerto Natales junto al senador Bianchi, quien gestionó la reunión, y desde las nueve de la mañana esperando ser atendido para que a las tres de la tarde les digan que no los iban a recibir. Y obviamente eso ha caído muy mal en las últimas horas en Magallanes. Se siente como un golpe de puerta en las narices nuevamente a la región y eso podría llegar a traer también algún tipo de consecuencias. No lo sabemos, pero hay mucha molestia entre los dirigentes y también los vecinos por esa mala, digamos, y negativa respuesta y no concreción de esta reunión con el gobierno central en la misma moneda en Santiago. Gracias.